Bien, luego de presentar los argumentos a favor de la teoría de la identidad mente-cerebro, en este video presentaremos las objeciones a esta. Comencemos. La primera objeción va de la siguiente manera. Los estados mentales parecen tener propiedades que no tienen los estados físicos. Es una idea que se ha repetido ya. O sea, parece ser que los estados mentales no tienen propiedades tales como la extensión o el peso, y que los estados físicos sí. Uno puede medir o pesar un objeto material. Veamos también este siguiente ejemplo. Cuando uno ve un auto de color rojo, puede tener esta imagen en su experiencia. Pero cuando uno mira de manera objetiva el correlato físico de esa experiencia, no ve un color rojo allí. Tú tienes una experiencia del color rojo, pero alguien que mire a tu cerebro no verá el color rojo. Y en ese sentido, el aspecto material de ese estado mental carece de esa propiedad. Y si carece de esa propiedad, quiere decir que no son los mismos objetos, y que por lo tanto la teoría de la identidad es falsa. No obstante, un defensor de la teoría de la identidad podría decir, ¿y qué? Una experiencia de color rojo no es ella misma roja. Hay una confusión aquí. Nosotros no debemos confundir las propiedades de la experiencia con las propiedades de los objetos siendo experienciados. Podríamos decir que el auto del color rojo tiene esa propiedad, precisamente la de ese rojo. Pero la experiencia no necesariamente tiene que tener esa propiedad también. Hay una confusión aquí. No obstante, hay una cuestión que aún falta resolver. No es tan obvio cuáles son realmente las propiedades de la experiencia, ni si pudieran ser propiedades neurológicas. La segunda objeción sostiene que la teoría de la identidad no puede dar cuenta de los qualia, del aspecto subjetivo de la experiencia, ese qué se siente, no puede explicarlo. Y aquí vamos a presentar dos argumentos. El primero va de la siguiente manera. El argumento de los zombies filosóficos, propuesto por el filósofo David Chalmers. Un zombie neurológico es un ser que es fisiológicamente indistinguible de un ser humano, pero no tiene estados mentales. En otras palabras, imagina que por un lado estás tú y por el otro hay una copia exacta de ti. Una copia exacta, átomo por átomo de ti. Pero que no tiene experiencias subjetivas. Sería algo así como un robot, pero en este caso un zombie. Un zombie que tiene exactamente todos los átomos que tú también tienes, estructurados de la misma manera que en tu caso, pero que no tiene estados mentales. Es posible esto, es concebible, por supuesto que sí. No parece haber una contradicción lógica en el hecho de pensar que hay un ser que es materialmente idéntico a ti, pero que no tiene estados mentales. En ese sentido surge lo siguiente. Si los zombies son lógicamente posibles, entonces la teoría de la identidad es falsa. Y hemos visto que los zombies son lógicamente posibles. Por lo tanto, la teoría de la identidad es falsa. Y es que los estados mentales no pueden ser estados cerebrales si es posible tener uno sin los otros. Si A es B, no es posible tener A sin B o viceversa. En este caso podríamos decir que tú tienes estados cerebrales que son idénticos a estados mentales. Pero en el caso del zombie que comparte todo tu correlato material, tiene estados cerebrales, pero no tiene estados mentales. Es un argumento muy interesante porque en principio nosotros no podemos saber si todas las demás personas son en realidad zombies filosóficos que son completamente materiales y no tienen un aspecto mental. Porque en principio no podemos verificar si tienen una mente o no. Bien, ese es el argumento de los zombies filosóficos. Los zombies son lógicamente posibles. Y si esto es así, la teoría de la identidad es falsa. No obstante, hay un problema con este argumento. La teoría de la identidad podría responder que el argumento es simplemente circular. ¿Cómo así? Veamos. Decir que los zombies son posibles es decir que los estados cerebrales no producen estados mentales. Aquí hay una confusión. Que los estados cerebrales no producen estados mentales. Vamos a corregirlo aquí. Y que, por lo tanto, la teoría de la identidad es falsa. Nosotros podríamos negar que los zombies son lógicamente posibles sobre la base de que son inconcebibles o incoherentes. ¿Cómo así? Daniel Dennett, al criticar este argumento de los zombies filosóficos, presenta un argumento por analogía. Y es la siguiente. Suponer que, mediante un acto de imaginación, tú puedes quitar la conciencia mientras dejas todo el sistema cognitivo intacto, o sea, todo el aspecto material. Es como suponer que, por un acto de imaginación, tú puedes quitar la salud mientras dejas todas las funciones corporales intactas y en buen estado. Si la teoría de la identidad es verdadera, entonces los zombies filosóficos son inconcebibles. Sería como imaginar que uno mantiene un buen estado físico, pero que no existe la salud en ese cuerpo. Es algo absurdo, inconcebible. Hay una contradicción en principio. Entonces, no es muy sólida el argumento de los zombies filosóficos en contra de la teoría de la identidad. El segundo argumento va de la siguiente manera. Es el argumento del conocimiento, o el argumento de la habitación de Mary, planteado por el filósofo Frank Jackson. Esta va de la siguiente manera. Imagina que hay una neurocientífica llamada Mary que ha pasado su vida entera en un ambiente que está completamente en blanco y negro. Precisamente es la habitación de Mary. Aquí está Mary y su habitación luce de esta manera. Ella ha pasado toda su vida aquí. Pero hay un dato muy importante. Ella se especializa en la neurobiología de la visión del color. En ese sentido, sabe todo acerca de los colores. Sabe que son ondas. Sabe que son longitudes de ondas los colores. Y que estos tienen cierto impacto o cierto estímulo en el aparato neurobiológico del ser humano. Bien, ella sabe todo el aspecto físico de los colores. Bien. Pero resulta que un día la liberan de la habitación. Como ella ha visto todo en blanco y negro, cuando ella salga de la habitación va a aprender algo. Ese que se siente ver colores. Ya que antes veía solo en blanco y negro, ahora va a poder ver en colores como el rojo, azul o celeste. En ese sentido, aprende algo nuevo. Así, saber todo el aspecto material de los colores no te explica o no implica que sepas o que conozcas qué se siente ver el color. Es por eso que se llama el argumento del conocimiento. Saber todo el aspecto físico de un determinado aspecto mental no implica que conozcas ese aspecto mental. Bien, el argumento de manera formal va de la siguiente manera. Antes de salir de la habitación, Mari tenía un completo conocimiento de todos los hechos físicos sobre la visión del color. Ella se especializa en eso. Pero solo ve en blanco y negro. Al salir de la habitación, Mari aprendió un nuevo hecho sobre el color. Aprendió ese que se siente ver diversos colores más allá del blanco y el negro. Por lo tanto, la conclusión es que no todos los hechos sobre la visión del color son hechos físicos. O, en otras palabras, la teoría de la identidad es falsa. No obstante, se puede atacar también este argumento. Se podría argumentar que Mari no aprendería nada nuevo al dejar la habitación. ¿Cómo así? De nuevo Dennett ofreciendo otro argumento en contra. Si Mari sabe todos los hechos físicos sobre la visión del color, ella sabría exactamente qué esperar a ver el color rojo. ¿Cómo así? Veamos este siguiente caso hipotético. Imaginemos que al salir de la habitación, a Mari le muestran un plátano de color azul. Los plátanos son de color amarillo, por supuesto. Pero le muestran un plátano de color azul. Si nosotros seguimos el argumento del conocimiento, diríamos que ella aprende un hecho nuevo. Que los plátanos son de color azul. No obstante, es posible que ella pueda decir lo siguiente, ya que ella conoce todo el aspecto material de los colores. Podría decir, No trates de engañarme. Los plátanos son amarillos y este es azul, ya que está revisando todo el aspecto material de los colores. Y sabe que son longitudes de ondas que pueden ser medidas, ¿no? Objetivamente. Y en ese sentido podría hacer esto con el plátano. Y ya que en la habitación sabía que el color amarillo tiene cierta longitud de onda determinada. Y en este caso, que le muestran un plátano azul, no se cumple eso, podría decir que le están engañando. Y en ese sentido, no conocería nada nuevo. Entonces la conclusión que podemos sacar de esto es que creemos entender el experimento mental de la habitación de Mario. Pero realmente, la idea misma de que alguien tenga ese conocimiento está más allá de nuestra imaginación. Queda una cuestión abierta aún con el argumento del conocimiento. La tercera objeción va de la siguiente manera. ¿Cómo podría la teoría de la entidad dar cuenta o explicar la unicidad de la experiencia? Un simple estado de conciencia incluye distintas experiencias. Escuchar, ver, tener alguna sensación de frío o calor, etc. Nosotros tenemos todas esas experiencias, pero la conciencia parece unificar todo eso. Nos sentimos como un solo yo y no como varios, como varias personas dentro de nosotros que cumplen diferentes acciones como escuchar o ver. La conciencia parece tener una unidad. Pero el cerebro no muestra tal unidad. El aspecto material no muestra tal unidad. Y en ese sentido no explicaría la teoría de la identidad. Es una cuestión abierta aún, ¿no? Quién sabe, quizás sí podría dar una explicación a futuro que aún nosotros no imaginamos. La cuarta objeción es que algunos estados cerebrales son estados mentales y algunos estados cerebrales no son estados mentales. Entonces la pregunta es, ¿en virtud de qué un estado cerebral es mental y otro no? La teoría de la identidad no parece ofrecer o proveer un modo no arbitrario de trazar tal distinción. Pero un teórico de la identidad podría decir que es una cuestión abierta aún. Quién sabe, en el futuro esta teoría pueda ofrecer un modo no arbitrario de trazar tal distinción. Bien, hasta ahora hemos visto cuatro argumentos en contra de la teoría de la identidad. Y hemos visto también que en gran medida estos pueden ser rebatidos. Dejan cuestiones abiertas. Este quinto argumento es más interesante y hasta podríamos decir importante porque muchos consideran que es el definitivo en contra de la teoría de la identidad mente-cerebro. El argumento de la realizabilidad múltiple formulada por Hillary Putnam. Hay una gran variedad de criaturas que parecen tener estados mentales como el dolor, por ejemplo. Los perros, los roedores, los peces y otros diversos animales. Se suele explicar que el dolor es una adaptación evolutiva. Si nosotros no sintiéramos dolor, pereceríamos. Porque el dolor es un indicador o una alarma que nos dice qué cosas ponen en peligro nuestra vida o la vida de los organismos. Así, parece plausible suponer que el dolor es realizable de manera múltiple. Hay diferentes estados físicos en diferentes criaturas, desde luego, que pueden realizar el dolor. Además, es razonable suponer que una criatura extraterrestre puede experienciar el dolor también, a pesar de ser fisiológicamente muy diferente a los humanos. Esta semana estuve viendo, por ejemplo, un video del canal El Robot de Platón en el cual se explica que es científicamente posible una vida basada en silicio. Y es razonable pensar que, de existir estos organismos basados en silicio, puedan experienciar también el dolor. Puedan experienciar el dolor a pesar de ser fisiológicamente muy diferente a los humanos. Bien, el argumento de manera formal va de la siguiente manera. Los estados mentales son realizables de manera múltiple por distintos estados físicos. Si un estado mental es realizable de manera múltiple por distintos estados físicos, entonces no puede ser idéntico a un estado físico en específico. Por lo tanto, se sigue que ningún estado mental es idéntico a algún estado físico en específico. La teoría de la identidad es falsa. El dolor, por ejemplo, que se podría igualar a la activación de las fibras C no se cumpliría porque diversas criaturas con una fisiología completamente diferente no tendrían en principio las fibras C. Y en ese sentido, el dolor como estado mental no se puede igualar a ese aspecto físico en las demás criaturas. Sin embargo, una pregunta permanece. Si los estados mentales se realizan de formas muy variadas, en virtud de que un estado físico se puede considerar mental y otro no. Por ejemplo, dijimos que el dolor se puede realizar de manera múltiple. Bien, que el dolor se realiza o se instancia en diferentes aspectos materiales. Pero, ¿en virtud de qué se puede considerar estos aspectos materiales como dolor? ¿En virtud de qué? Si son completamente diferentes, ¿por qué considerarlos dolor en principio? Este problema nos conduce a otra perspectiva en filosofía de la mente que exploraremos en el siguiente video. ¡Gracias!